El bosque húmedo tropical del Chocó es la segunda región natural más grande del Ecuador. Sus condiciones son cálidas y húmedas, y posee árboles que pueden alcanzar los 30 metros de altura y un sotobosque dominado por helechos y plantas. La zona está caracterizada por su alto endemismo tanto de flora como de fauna. Esto se explica por la separación geográfica por la cordillera de los Andes, ya que los bosques al oeste se desarrollaron de manera completamente distinta a la de los bosques que están al este. Ahora bien, la zona ha sido catalogada como una de las áreas más diversas y amenazadas del mundo por las altas presiones hacia sus recursos naturales. Una de las especies endémicas que están siendo amenazadas en el Choco ecuatoriano es el mono aullador, que su alimentación es abrícola, al alimentarse de hojas y algunas veces de frutos, flores y néctar. Su actividad es diurna pero sedentaria. Por lo general, viven en grupos de 20 monos, donde predominan las hembras, quienes cuidan a las crías. Dentro de esta especie existen marcadas diferencias entre los monos machos y hembras. Por un lado, los machos son mucho más grandes y pueden llegar a pesar 10 kilos, mientras que las hembras máximo 7. En algunas de sus especies también difieren en color. En general, los monos aulladores tienen colas distintivas, las cuales son prensil, gruesas y mucho más grandes que sus cuerpos. Su cola los ayuda a sujetarse de los árboles para poder alimentarse. Físicamente, se caracterizan por su rostro corto, nariz aplanada y pelo largo. Sus maxilares son fuertes y sus cuerdas vocales son grandes, con lo cual alimentan distintivos sonidos de aullidos para proteger su alimento y sus hembras. Por lo cual, se los conoce como monos aulladores. Un dato curioso de este mono, en particular, es que es de las pocas especies de monos que tienen visión tricrómica, es decir, que pueden identificar tres colores, lo cual representa más de lo que ven otras especies. En Ecuador, se los puede encontrar en las provincias de Esmeraldas, Manaví, Guayas y Los Ríos, por lo que se identifican en regiones naturales como el Bosque Húmedo Tropical del Chocó, el Bosque Pio Montano Occidental y el Bosque Decido de la Costa. En el Ecuador, el más común es el mono aullador negro, seguido del rojo, también llamado Mono Congo. A pesar de ser considerados como una especie relativamente resistente, gracias a su comportamiento flexible y uso mínimo de energía, los monos aulladores se encuentran en peligro de extinción. De acuerdo a diferentes fuentes, la mayor causa es la reducción de bosques, ya sea por tal ilegal de árboles o explotación minera. Otro factor puede ser el cambio climático, ya que la variación de temperatura y humedad afecta su hábitat al disminuir la precipitación y reservas de agua. Esto causa una falta de recursos y probable cambio de dieta. También hay que considerar que la caza ilegal es un factor más, ya que se les trafica como mascotas o alimento. Estas amenazas al mono aullador afectan a todo el ecosistema, ya que por su dieta folívora son dispersores de semillas, lo que ayuda al crecimiento de diversas especies del bosque.